¿Por qué en el culo? ¿Y el tatuaje qué significa? I killed you, baby El culo de Tai, tú, el culo Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas Y en el vídeo de hoy voy a estar jugando a Gartic Phone con una Sarmi Así que va a ser todo temática de BTS Os explicaré a continuación de qué trata Es un juego muy famoso, últimamente juegan muchísimos youtubers Es súper gracioso y lo recomiendo Os dejo en la descripción la página para poder ir al juego porque es online Y jugar con vuestros amigos y con vuestras Mutual Y de verdad ha sido mantequita, me ha encantado Entonces tú escribes una frase Y la siguiente vez te tiene que tocar dibujar algo Que te ponen arriba una frase de otra persona Y luego tú tienes que ver una imagen Y escribir lo que significa esa imagen Y lo que tienes que intentar es que La primera frase sea la misma que la última Temática BTS Mara mía Joder, que un momento Lo siento mucho, eh No se va a entender ni ver Me encanta, qué guay Dos letras juntas ¿Yo cómo hago esto? Si tú ríete, pero como le toca al siguiente Vamos, al siguiente que le toque Mi dibujo va a decir ¿Qué es esto? Tío, me sobra tiempo Vamos, que me sobra Tres cuartos de reloj Bueno, yo creo Creo que me ha tocado el de Ya vale, porque Pollito seca de la silla Madre mía Esa me ha llegado Me ha llegado bien Pero me lo he inventado un poco En el máster Esta es la que me ha llegado No, ni yo Esa es la foto que me ha llegado Y no entendía Digo que Casi, casi Verás tú Lo que yo pongo Cuidado De potra Vamos, de potra Y yo que no sabía Cómo poner el logo de Weverse Ay, Dios mío W, 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 H No sé Estoy calmo Si Cigüeña fuerte En un safari Que pro Me veo Joder Eso, eso Es lo que me ha llegado Digo Una persona con Parkinson ¿Me podéis explicar? Ay, qué susto Me cago en la leche Lo de terminar La frase No, ¿verdad? Madre mía Ay, Dios mío No sé Alá No sé No sé No sé No sé Lo que he hecho Madre mía Panadero verde me he ido dando Cagada Vale, no ha llegado, lo siento mucho Madre mía Espérate porque lo que yo he puesto es mortal, eh Cuidado Porque está en medio del mar Ay, Dios mío Ahí digo A ver, el cuan, madre mía Si he puesto la manita en forma de V, digo Bueno, hay gente con los dedos así, ¿qué pasa? Si, era Taez Venga, ahora yo Pero, ¿por qué? ¿Por qué le pones peluca? Oye, mira Ay, Dios mío Qué plan La ardilla dibujada y todo, eh Cuidado Vale Venga Ya está A ver Ala Creo que me ha tocado la frase De... ¿Vale? O sea, socorro Yo como os pongo Yo a ver Lo siento mucho a quien le toque esto Lo siento, de verdad, eh Sin sentido Lo siento mucho Quien acierte Madre mía No sé Por qué hay ese objeto No capto Una silla Uy He escrito mal la última palabra Perdón La última palabra me la he inventado ¿Vale? Ay, que me meo Vale, vale La otra Mira tú Uy, Dios mío La cara Qué horror Lo siento Eh... ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Yo es que no sé qué decir Bueno risísimo Vale No ha llegado Lo siento Vale Lo siento mucho No entendía la silla Vale no ha llegado ni de coña no ha llegado más o menos ahí ahí con los cascos que pero cuidao hobby vale ay dios mío facilito no sé unas cuantas veces que pone se rompió giro ramos trae en mayúsculas para que quede claro esa es la que he dicho que escribo chaval pensaba que era una big mac sabe harén porque haré porque que es sí tía pero madre mía yo para dibujar esto que parece muy padre ofu lo siento pero bueno está bien está bien dibujado podría ser peor y yo que pongo aquí por dios yo me lo estoy inventando de una manera como no pilláis la referencia no ha llegado lo siento but no ha llegado Las bolas de un bastoncito que se haya hecho una regala Me encanta Niagara Popo Ah, que guay Los fiordos Eso es las cataratas, el Niagara No, no ha llegado ni de Niagara Inventazo, vamos Venga, hasta ahora El gato parece que se está fumando un porro Esa me ha llegado, tía Los primeros, chaval Es que es demasiado, tía Dos shots of vodka Suerte Esto que es Mi mujer Ala macho, que es esto No, yo creo que ya No queda Dios mío Me encanta Los ojos que están como uno arriba y otro abajo Está diciendo Vale, sí O sea, me ha llegado Jaja Siempre pongo la V, tío Nunca me hacéis caso El pelo coco Pero yo con V siempre pongo las dos manitas ahí Y nadie me hace caso No, no ha llegado Lo adelanto Ahí fue Parece que los está asustando Ay, Dios mío Solo la cabeza No ha llegado, pero ni de coña Sí, lo siento Oye, me ha salido bien el dibujo Pero vamos Alguien se ha hecho pupita Creo que suba y suba Por toda cara, ¿sabes? Porque en el culo Y el tatuaje ¿Qué significa? I killed you, baby El culo de tatu El culo El culo Oh, Dios mío Venga Si, esta se ha llegado más o menos Bueno Mis respetos A quien ha adivinado esto, ¿eh? Mis respetos Lo de contar la historia, ¿no? Algo así Bye Lo mismo digo Ay, Dios mío Me lo invento, lo siento ¿Qué es esto? Vale Ni me acuerdo de esta escena Parece una especie de De koala con dos ramitas Una boda gorda Se viene Esta me ha llegado a mí Ole Sí Oh, que viene esta F F No se ha entendido El que No sé Bueno Ni de coña No sé qué es esto Eh Atención Gin Jesús Me encanta Oh, my God Vaya No, no ha llegado No lo entendía Es que No lo entendía Es que Jimin también ha tenido El pelo de color rojo Entonces me he liado No, pero yo me refería Al Ram BTS Donde Jimin Es el impostor este El Jimin O en el Photoshop De V con el pañuelo Mira, Rima y todo Venga Se viene el mío Chavales Es por la puerta Vale Lo siento Vaya Las tetas Cuidado El cuerpo serrano Me encanta Ella 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 Lo suyo Ella Lo suyo Sebastián Se entendía bien El cangrejo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Gracias.